A las puertas de un partido clave e importante en las aspiraciones del equipo de Pasaquina de buscar la clasificación a la fase de cuarto de final en el último partido el próximo sábado, actuando como local en esta cancha, el plantel ha decidido no trabajar hasta que no haya la parte económica solventada por parte de la junta directiva del equipo. Tampoco incluye presentarse al partido de este miércoles por la Copa El Salvador, partido pendiente contra el equipo de El Chahuite. Hemos hablado con el capitán de campo del equipo Tori García y estas son sus declaraciones hablando acerca del paro prácticamente que ha comenzado por parte del equipo de Pasaquina la tarde de este martes. Por la falta de pago, que ya casi son dos meses, hemos decidido no entrenar esta tarde o hasta que veamos algo, porque la verdad que ya no tenemos como viajar, ya no tenemos, algunos vienen sin almorzar a trabajar en los entrenamientos y creo que ya no es justo estar así. Hemos aguantado casi un mes y no vemos nada, así que hemos tomado esa decisión. Si vamos a jugar, como que estemos entrenando igual, o sea, nosotros hemos tomado la decisión de no presentarnos al partido ni al entreno. ¿Esto implica entonces que solamente van a llegar a cumplir el partido el próximo sábado, clave, ante el Club Deportivo Universitario? Sí, todo va a depender de lo que el presidente diga, de lo que el presidente haga y nosotros nada, solo estamos esperando una respuesta de él, que venga y que nos dé algo, porque la verdad que ya no podemos estar así. Si ustedes ven los resultados, creo que ha sido un factor eso, de falta de pago, nosotros también tomamos nuestras responsabilidades, porque nosotros somos los que jugamos, pero así tampoco podemos estar entrenando. Si no estamos bien, no entrenamos bien y se notan los partidos. Esto es lo más importante que ha dicho Toni García, capitán de campo del equipo de Pasaquina, acerca de la decisión tomada por parte del plantel fronterizo de no trabajar durante esta semana, hasta que haya una respuesta positiva de parte de la Junta Directiva en cuanto al tema económico, aduciendo que es casi ya dos meses que se le deuda al plantel de jugadores. Desde el Estadio San Sebastián en Pasaquina, en el oriente del país, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.